El bullying o acoso escolar es un problema vigente en el sistema educativo que sigue marcando de por vida a miles de niños en nuestro país. Carlos, de 22 años, aún recuerda cuando fue víctima de su maestra de sexto de primaria en un colegio privado de Torreón, quien sabiendo de su problema de control de esfínter, se aprovechaba para humillarlo. Mis compañeros se lo llegaron a contar ya porque eso me pasó en casa de un compañero jugando y eso hizo que lo divulgaran con todos mis compañeros para cuando yo estuviera trabajando se empezaran a burlar de eso. Durante seis meses que duró el acoso por parte de su maestra, Carlos comenzó a perder confianza en sí mismo, abandonó sus clases de música y estuvo a punto de dejar la escuela, hasta que la directora tomó cartas en el asunto y separó a la maestra del plantel. Ya no quería ni siquiera salir con mis amigos, que sí me querían en verdad, porque pensaba que se iban a seguir burlando de mí. Obviamente, pues ellos con cariño me fueron otra vez haciendo seguir adelante con todo eso. Carlos logró salir adelante con el apoyo de sus padres y amigos, tanto académica como anímicamente. Sin embargo, considera que es uno de los momentos más complicados de su vida. Derek Vaquera, Meganoticias.